Música Su caída fue violenta y muy lenta en el aire Pero antes de tocar el suelo despegó Y voló con caras de hojas 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 Y entre pastillas y camisas lo fueron transformando Y quedó sin caras de hojas Se durmió y nunca más despertó Y quedó sin caras de hojas Se durmió y nunca más despertó Música 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 Su caída fue violenta y muy lenta en el aire Música Pero antes de tocar el suelo despegó Música 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 Música